hola baizoneros y baizoneras amigos de canal ciclismo soy josé mafuente bienvenidos a un nuevo programa de mercado al día es fundamental hacer un buen mantenimiento a nuestra bicicleta y muchas veces con cambiar cables y fundas tenemos bicicleta completamente nueva con respecto a la transmisión y de la mano de bic sport nos trae los cables y fundas ya igual y para cambiar cables y fundas necesitamos herramienta y para eso nos ha llegado también a la redacción la herramienta ya igual de guiado de cables y el alicate corta fundas ya guay ha ideado esta sencilla herramienta que mediante sus potentes imanes te permite guiar los cables a lo largo del cuadro superando curvas y angosturas sin los problemas habituales y para guiar los cables hay que colocar un adaptador correspondiente en la herramienta según el trabajo que se esté llevando a cabo se desliza el imán con la herramienta a lo largo del cuadro de la bicicleta desde donde lo hayas introducido hasta donde quieras llevarlo para poder tirar de él e instalarlo correctamente el alicate corta fundas de tamaño ajustable es cómodo para todos los tamaños de mano filos de acero de sk5 endurecido para cortar fundas de cambios y frenos puntón integrado en la base del mango para cortar finales de fundas rizador de puntas de cables de dos tamaños que está ya integrados y para tener una transmisión completamente nueva el kit pro shift este kit de cables y fundas de cambio jack wire rod and mountain pro te permite ajustar y renovar el sistema de transmisión de nuestra bicicleta reduce la fricción y mejorar la fluidez de los cambios al estar previamente lubricados y disponer de cables pulidos inoxidables los accesorios incluidos garantizan un montaje duradero impermeable y simple una operación tan simple como cambiar cables y fundas de la mano de vick sport y bicicleta nueva con sema fuente y nos vemos en un próximo mercado al día un próximo mercado al día